Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Reimuses 6 Como ya sabéis en el día de ayer anunciaron como se llamaría la nueva temporada Como estáis viendo justamente por aquí en el canal Se va a llamar o se va a llamar, bueno se llama temporada Deep Freeze Congelación profunda creo que era, vale Dicho esto, hoy tenemos más noticias acerca de esto Ayer ya hicimos un pequeño resumen de lo que iba a ser la habilidad Hoy más bien un pequeño resumen de lo que son los counters Es decir, los personajes atacantes que le hacen mucho daño a este defensor Vale, ya que lo que sabemos es que va a ser un defensor atacante Y que parece de momento bastante guay, vale Tiene que ver toda su habilidad con el tema de la congelación Cosas a destacar, o decir, amigos síganme en mi canal de Twitter A mi cuenta de Twitter que es caramelo-esp Aquí digo prácticamente todo, como por ejemplo Están los sitios caídos, gente, si os aparece esto no os preocuparos Porque es de R6, es un error Aparece esto aunque se os quite Han arreglado cosas como el evento de Dr. Cool Se han metido cositas nuevas como te viendo justamente por aquí Vale, también deciros que estoy todos los días en directo En mi canal de Twitch llamado caramelo-oficial Todos los días, vale Como habéis visto he acabado hace un par de horitas Después de haber hecho 19 horas Antes de esas 19 horas he hecho otras 37 Es decir, llevo prácticamente desde el día 31 de octubre en directo Vale, de hecho estoy con drops Así que disfruten y por supuesto mucha suerte Vale, los drops son recompensas por solamente verme en directo Vale, o sea, solamente por verme te dan cosas Está muy bien Y hoy vamos a ver ya directamente aquí a nuestros amigos ColdRose Así que vamos a quitar todo esto Y vamos a ver que tal, vale Pero esto lo veo desde ColdRose Por el hecho de que están dando estos minidatos Directamente en los directos de los directos oficiales Vale, que ocurre Que estos minidatos duran como, o son un pequeño vídeo de 30 segundos Y los directos suelen durar como, literalmente, 12, 15, 12 horitas Vale, o sea, 12, 15 horitas ¿Qué ocurre? Que el primero no lo vi Este sí que lo vi Pero bueno, ya que lo tenemos aquí Lo veremos, vale Si también veremos tanto la traducción aparte O, no sé, la traducción como tal de YouTube Como los comentarios de ColdRose Igualmente Es que nadie se ha hecho eco Pero con nadie me refiero a Reimus y Siege No ha hecho ni caso a lo que han anunciado O sea, han anunciado ellos O han dicho ellos Minidatos, vale Acerca de lo que van a hacer los operadores O sea, lo que va a hacer el operador y tal Y los cuentos de Twitter, Instagram No han dicho absolutamente nada Ha sido como, bueno Ahí lo dejo Pero bueno Vamos a ver qué tal Ayer presentaron el segundo, vale, gente En este caso el segundo vídeo Pero entonces este tipo de imágenes No tienen nada que ver con el operador, vale Aunque yo ya las haya puesto de miniatura Tanto hoy como ayer Y posiblemente en lo que vayamos a tener estos días Al igual que también ha utilizado ColdRose En su vídeo como tal Son imágenes de hace 8 años, vale Son de la temporada Black Ice Es decir, de la primera temporada del juego También las tengo por ahí Pero bueno Un poquito para adelante Vale, como ya sabéis En este caso Domi Creo que se llamaba Es el que nos dice todo, vale Lo que se sabe En este caso del operador Obviamente que va a venir de Portugal Y que sus counters Tienen que ver con el fuego Y con las explosiones Vale, uno de sus grandes counters En este caso del defensor Va a ser Maverick Vale, de hecho voy a meterlo por aquí Ahí estamos Uno de los grandes counters De este operador Que todavía no sabemos cómo se llama De manera oficial Va a ser Maverick ¿El por qué? Tiene algo que ver El que sea fuego contra hielo Posiblemente, vale Lo que más se aproxima Lo que más han dicho en defensa Es que va a ser algo Que congele O algo de ese mismo estilo Vale, que ralentice Que mutee durante un cierto tiempo Gracias a esa A esa congelación Y obviamente Cosas como El soplete de Maverick Que es calor Y las explosiones Vale, que también son counters Directas del operador Pues ahí lo tenemos Más tensión y los counters Más directos Como estáis viendo Ahora No es exactamente Porque además pone de todo Tanto las planchas El soplete de Maverick Pone también Los pepos de Sofía Pone muchas cosas Esto quiere decir Que simplemente es Un operador Que pone algo A ver, me imagino que sí Que pone algo físico Como tal Y que esos físicos Sea destruible O sea destruible A base de explosivos Porque como estáis viendo Los counters que estamos viendo Justamente aquí Son explosivos Y cosas de calor Con las cosas de calor Me refiero al soplete Vale Literalmente se enseñaron Esto No enseñaron mucho más Aquí vienen todas las teorías Vale Con respecto a Que es lo que vendrá En esta temporada De freeze Que perfecto Como estamos viendo Justamente por aquí La tendremos justamente El día 12 de noviembre En 10 días justamente A las 8 de la tarde Si no recuerdo mal Que estaremos en directo también Vale Además estaremos con drops Además regalaremos En ese caso Os daré como tal Dos drops en lugar de uno Así que os lo recomiendo Y mucho Vale gente Porque lo he dicho Está bastante igual el tema De los drops Amigos Con respecto a esto Que pensáis que va a ser Yo al igual que dije ayer Es que no hay mucho más que decir Literalmente Un aparato O ya no un aparato Porque se supone Que también lo pones en el techo Yo creo que va a ser Como una especie de magneto Vale De ese estilo Vale Que algo lanzable Y que se activa en el momento Vale En el momento que se active O que lo tires Incluso que sean hasta Bueno Es que es claro No pueden ser granadas O si Pueden ser granadas Criogénicas Vale Bueno criogénicas Perdón Granadas de nitrógeno Literalmente Sea lanzarlas Y se congele todo A ver Tendría mucha lógica Que con el soplete Pudieras literalmente Romper lo que haya congelado Todo eso La verdad Sería bastante lógico Ahora Es que a ver Esto igual es una flipada No, no lo sé Nada Creo que sería una flipada muy grande ¿Os imagináis Que No desaparece nunca Esta congelación? Entonces Si que le tendría el sentido A justamente esto Vale Y es cierto O sea no había pensado Yo pensaba Hasta ayer ¿Vale? Si bueno Hasta ayer Que este operador Tiraría algo Y esa congelación Duraría unos segundos En plan 10 segundos 15 segundos 20 segundos Pero entonces ¿Para qué quiero meter Un explosivo? ¿Sabes? Es decir ¿Para qué quiero darle Con el soplete Si sé que en 15 segundos Se va a quitar? ¿O para qué quiero Gastar una plancha Si sé que en 15 segundos Se va a quitar? Puede ser que esta congelación Dure para siempre No lo sé Yo lo veo bastante viable La gente Lo veo bastante viable Esto que estáis viendo aquí Lo he dicho ¿Vale? Es justamente De las imágenes Del año 8 Perdón Del año 1 De Black De Black Ice ¿Vale? Que fue una temporada Que es donde vino Tanto Frost Como Como Buck ¿Vale? Que en su momento No hacían ¿Cómo decirlo? No hacían imágenes De los operadores Sino que hacían imágenes Literalmente reales Y como estáis viendo Son imágenes ultra realistas De lo que Iba a haber sido Black Ice ¿Vale? Que fue la primera temporada De Remus y Sheep Pero bueno Amigos Sin mucho más que decir Despedimos justamente Esto por aquí Me veréis poniendo Las imágenes Estas Tanto en miniaturas Como en otro tipo de cosas Porque de momento Tengo que decir Que Ubisoft Lo está haciendo bastante mal En cuanto al tema de marketing El Mayor de Atlanta Que es su segunda competición Más importante Del año No la están anunciando Es decir La cuenta oficial de Twitter Que tiene 2,3 millones de seguidores No está anunciando Absolutamente nada De Del Mayor O sea de su competición Tampoco está anunciando Absolutamente nada Del tema de los datos Que están mostrando Que me parece Yo lo he hecho esta mañana O esta tarde Por Twitter Creo que ha sido Me parece muy mal Que vayas anunciando Cosas o datos Del operador Con un mini video De 15-20 segundos Y que ese mini video De 15-20 segundos Lo metas en un directo De 12 horas Y lo peor Que lo pones Una o dos veces O sea lo pones Dos veces Un video de 30 segundos De 20-30 segundos En un periodo de tiempo De 12 horas Es que Escriptamente Ayer Que estuvo Bastante gente Bueno bastante Que es cuando Más gente Vio el tema De los partidos Eran 50.000 personas En todo el mundo Viendo Rainbow Sixage O sea Que solamente 50.000 personas En todo el mundo Sepan eso Hostias Es un poco Es ralete Sabes En plan Tiene ningún tipo De sentido Pero bueno Amigos Es cosa suya Lo que vayan a hacer Por aquí También te digo Que a mi Con el tema De drop Joder No me molé A mi no me jodieron Pero siento Que lo hicieron Un poquito mal Porque yo no podía Decir que tenía O que iba a estar En directo Con drops Hasta el día antes Literalmente De hacerlo Y no podía decir Ni la hora No podía decir Digamos Que marketing es ese Que publicidad Voy a hacer De los drops Cuando normal Literalmente lo hago Durante dos semanas De antelación Igualmente Tengo que decir Desde aquí Que gracias a todo el mundo Porque hemos sido Durante dos días seguidos Bueno y el tercero también Número uno A niveles panoblantes Así que aquí Aquí estamos nosotras La verdad Me gusta mucho Justamente eso Que me dejáis Tras cada temporada Al canal La verdad Justamente Mi canal de Twitch Así que Estupendos Tanto a nivel De ver los vídeos Tanto a nivel De verme a mi como tal Que me pegué el día El primer día Me pegué 12 horas en directo Como luego Justamente después Que me dieron los bucles ¿Vale? Buclemelo Que son vídeos Que yo he preparado De antemano Para que la gente Pueda conseguir los drops Aunque yo no esté ¿Vale? Porque obviamente Hacerme Yo que sé 48 horas seguidas de stream Pues no puedo ¿Vale? Pero bueno O sea no es viable Ya no solo 48 horas Porque por ejemplo Mañana empiezan los drops A las 8 de la mañana Y no se cortan Y no se cortan Hasta el día 7 Es decir Desde el día 3 Hasta el día 7 Estaré con drops Obviamente Estaré haciendo Directo yo O sea siempre estará En directo Si o si Pero yo físicamente Estaré durante 5 horas 6 horas Y luego las demás horas Están en bucles ¿Vale? A lo mejor el primer día Sea un 8 horas 7 horas Cosito así Pero luego ya a partir de ahí ¿Vale? Porque si no serían demasiadas horas Más que nada Porque llevo Joder Habré dormido 8 horas en 2 días Bueno Literal Pero bueno No me quiero No me quiero Alargar mucho más Amigos Sin más Un placer Nos vemos Si te pide Y tal vez más Y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo